Nosotros estamos monitoreando la mortalidad de ballenas francas en Península Valdez desde el 2003 y desde entonces es el año con mayor mortalidad de hembras adultas, de animales adultos en general 12, de las cuales 11 son hembras. Lo cual es un motivo de preocupación porque son las hembras reproductivas justamente que vienen a Península Valdez. Tuvimos algunos años con mortalidad de 6 o 7, como en 2005, 2010, 2019, pero nunca tantas como este año, es el doble. Es el doble, es todo un tema, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes, cómo investigan cuáles pueden ser los factores, los motivos de estos decesos, de estas muertes? Cuando las ballenas están en condiciones, que no es este el caso, lamentablemente, hacemos necropsias, que es como una autopsia, digamos, donde tratamos de investigar las causas de muerte, tomamos muestras y como mínimo hacemos estudios sobre la biología de la especie, conocerla más, estudiamos sus enfermedades contaminantes, lo que se pueda aprovechar. Pero bueno, lamentablemente en estas condiciones ni piel tiene ya, así que es una lástima. Por lo menos tenemos el registro, sabemos que es una hembra adulta de 14 metros y medio, y tratamos de tomar ese tipo de información que por lo menos aporta a conocer la demografía y el estado de la población de Península Valdez. Bueno, vos y otras personas nos comentaban también fuera de cámara que se trata de preservar todo por este efecto contaminante que puede tener la ballena, ¿no? Para las personas y para el medio también. Contanos hasta dónde es todo esto, o sea, ¿qué resguardo debemos tener cuando nos encontramos con una ballena? Sí, digamos, los resguardos normales que uno tendría con el cadáver de cualquier cosa. Digamos, la verdad es que cualquier cadáver es un cuerpo en descomposición finalmente y entonces hay un montón de materia orgánica que se está pudriendo literalmente y eso obviamente puede generar focos infecciosos y demás. De las ballenas con barbas no hay demasiadas enfermedades transmisibles a las personas, pero de nuevo, es un cadáver en descomposición. Entonces lo que hay que diferenciar es la ballena viva y lo que puede transmitirnos es un cadáver que siempre es un problema, más que nada porque las ballenas tienen un porcentaje de grasa corporal enorme y esa grasa se derrite, entonces ves el agua, si vos te metés, está toda con una cubierta de grasa que, bueno, eso tiene más que nada olor y, bueno, es una grasa que ensucia, más que nada tiene esa complicación. Pero bueno, obviamente no es algo para comer, no es un lugar donde uno debiera estar nadando ni mucho menos, no es el lugar para tomar el mate hoy. Gracias por ver el video.